El mayor miedo de esta actriz siempre fue envejecer. Muchos la recordarán por café con aroma de mujer. Pero Margarita brilló también como reina de belleza, presentadora de televisión, cantante y modelo. Por fuera se mostraba feliz y triunfando en exitosas telenovelas. Pero por dentro, cargaba cada vez más con un terrible peso que la drenaba poco a poco. De joven nunca fui feliz. Fui absolutamente miserable. Me acostumbré a que el cuerpo mío era una obra para los demás. Era un objeto para que otros lo disfrutaran. Era un producto para vender. Cuando empezaron a señalarle que los signos de la edad ya eran notorios en su rostro, Margarita empezó a recurrir a más de un tratamiento cosmético para mantener su juventud. Pero someterse a tantos retoques durante años le provocó más problemas de los que imaginaba. No quiero ponerme más botox ni ponerme rellenos. Estoy curiosa de ver cómo es el proceso de mi envejecimiento. Luego de casi 20 años atrapada en ese estilo de vida, Margarita por fin se liberó de sus miedos y se alejó de esos procedimientos. Empezó a mostrarse al natural a sus 57 años.